Buenos días amigos suscriptores, desde Guatemala los saluda Don Chente y Don Armando. La verdad amigos que hoy pues estamos acá visitando a la familia de Pedro. La verdad que hay una sustructora anónima pues le ha mandado una bendición va y por cual pues nosotros venimos a entregarse hoy domingo va y mañana, primero Dios Don Armando Chente venimos a continuar aquí que vamos a venir a fundir ya lo que es la solera va. La bendición que envían para Pedro. Ahí dice Pedro Valet dice, para Pedro Milquetzales envía una sustructora anónima, 500 para su casa y 500 en efectivo. Es ahí como pueden ver, nosotros hacemos lo que los suscriptores nos indican va y así lo hacemos nosotros va. Por eso la suscriptora si va a ver este video, ahí mira, así como usted lo indicó, así estamos entregando su bendición. Acompañenos, a ver a Pedro. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Están amanecieros? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Pedro? Ahí está. Ahí está la abuelita de Pedro. Se encontrará Pedro. Aquí está la... Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Ahí está la mamá contenta. Miren la mano. Jajajaja. 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 O sea que temprano se levantan a lavar la ropa. Ay ya sé temprano. Ah bueno. Sí. ¿Qué hora se levanta? A veces voy a levantar a las cuatro. Cuatro de la mañana. Sí. Ajajaja. Es tarde mañana voy a comenzar a lavar. A veces ahora se levantan los nietos a ayudarla también. Ajajajaja. Váyase. Se levantan las dos mañana. Jajajaja. Pedro ese. ¿Qué dice Pedro? Pedro. Sí. Hoy está saliendo. Ah que va. Hoy salió a trabajar ayer. Y hoy se va más está diciendo. Ajajaja. Se va. Ajajaja. Se va más. Que bueno va que. Sí. Que ahí. Y ahora está reponiendo el sudí y sacó. Jajajaja. Que no trabajó varios días. Sí pues. Ajajaja. Y ese está haciendo. Está enfermo. Sí está enfermo. Se enfermo. El estómago. El estómago. El estómago. Está aguando. Tal vez sí. Sí. Por eso se está haciendo mal. Se estómago. Ajajaja. Sí. Sí. Y lo que pasa es que nosotros hoy venimos acá. A entregarles. Ay bien Pedro. Jajajaja. Les traemos a. Jajajaja. Jajajaja. El pedro. Jajajaja. 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 Lo que pasa es que si uno se mantiene enojado no está bien, no puede ser. Siempre mantenerse esa actitud de alegre, porque eso es lo mejor de la vida. Si, es cierto, enojado uno va a enfermar también, si se enoja ya no crece. Bueno, entonces, hoy venimos acá, pero la verdad que una suscriptora anónima que siempre les ha estado apoyando ahí al final de lo que, o sea, donde nosotros lleguemos y todo, vamos a, si ella nos autoriza, vamos a decir el nombre de ella, va, para que vean todas las bendiciones que ella les ha enviado, va, que no solo para ustedes víveres, sino que también a veces les ha mandado efectivo, a veces ella ha promovido también para la casita. Entonces, hoy pues ella envió otra bendición, entonces nosotros hoy venimos a entregarse la verdad para que, pues, se las vamos a entregar conforme ella nos pidió que la entregaran, que la bendición viene, si, ahí viste, eh, lee la Lucía para que, no, tú ya la... Aquí no la leyó bien Lucía, aquí dice, eh, dice para Pedro, dice, mil quetzales, envía una suscriptora anónima, suponemos que es para Pedro y su familia, envía una suscriptora anónima, 500 quetzales para la casita y 500 quetzales en efectivo para que, eh, ustedes pues, eh, compren lo que ustedes deseen comprar, eh, lo que ustedes deseen comer, va, para que, eh, eh, porque a veces nosotros les traemos víveres, pero tal vez a ustedes les, eh, ustedes ustedes quieren comprar otras cosas, mejor ella dijo que se lo entregaron en efectivo y así como ella nos indicó, así se lo estábamos entregando, pues, ustedes quieren comprar un suquital de maíz, una suarro de maíz, quieren comprar una su libre de carne, una su libre de pollo, ahí, lo que ustedes deseen, eh, comprar, va, entonces, ahí, el manochente se los, se los va a entregar, ahí, entrele primero los 500 para la casa, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos para la casa, para la casa, bueno, ahora, los otros 500 es para, efectivo, para lo que ellos quieran comprar, cien, doscientos, trescientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, mil pizales, entonces, la verdad, no sé si ustedes, eh, tienen unas palabras de agradecimiento para la suscritora anónima. Muchas gracias que Dios lo vendía mucho por allá, que Dios lo guarde allá, que Dios lo guarde allá, que en su, en su trabajo, y todo, muchísimas gracias. Bueno, son las palabras de Pedro, que ustedes saben muy bien, que la verdad, que él se esfuerza un poco para hablar, porque le cuesta, va, pero ahí, gracias a Dios, que, eh, 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 Dios también le da la oportunidad, que tiene su manita, sus pies, y, pues, como él se gana la vida, también. Es eso. Muchas gracias por ustedes, que Dios los bendiga, que Dios los siga bendiciendo por donde quiera que vaya. Ahorita me ha puesto más feliz, ya quiero ver mi casita, ya quiero ir a vivir ahí. Tanto ha soñado mi casita. Muchas gracias por ustedes. Muchas gracias por todo lo que han hecho con nosotros. Un día, Diosito, se lo va a recompensar. Son las palabras de la hermanita Pedro, que, la verdad, que, que nosotros que no quisiera, no sé, terminar, eh, rápido, casita, pero ustedes saben que, eh, nosotros, eh, tal vez efectivo no podemos aportar, pero, nosotros lo que estamos aportando es la mano de obra, y que, al final, no podemos dar un día, Diosito, se lo va a recompensar. Y, al final, eh, eh, quede como quede la casita, si la podemos dejar concluida, pues, bendito Dios, si no quede como quede, nosotros le vamos a dar, eh, el listado de todas las, los suscriptores que han apoyado, ah, y siguen apoyando, y, y, el, lo que nosotros, eh, de parte del canal, hemos aportado también, no, ah, y la verdad que ellos están muy ilusionados, ah, con la casita, pero, entonces, aquí estamos haciendo todo el esfuerzo, de, de ir avanzando, ah, que, por ejemplo, el día de mañana, lunes, pues, vamos a estar aquí, dándole otro, otro empujoncito, ¿no, ché? Sí, gracias a Dios, va, a la suscriptora anónima, que, ha enviado esta bendición para la casita de Pedro, ¿verdad? Y, yo creo que, ellos se sienten contentos, y, nosotros también nos estemos felices, porque, realmente, ahorita, pues, nos hace falta hierro, para poder fundir la, la uva, que es cemento, pues, gracias a Dios, hay, y, falta el hierro, y, tres quintales de hierro, que se van todavía, pero, no tenemos, son tres barrias tenemos ahí, pero, menos Dios, vea, con esta bendición que, que vino, pues, ya se va a seguir adelante, y, si alguno de ustedes, amigos suscriptores, quisiera apoyar, como he dicho, siempre, ¿verdad?, que, no es necesariamente una cantidad grande, con lo que uno pueda mandar, ¿verdad?, unos cien o doscientos quetzales, se va reuniendo, ya se va comprando el material, ¿verdad?, y, nosotros, pues, estamos dispuestos a venir a trabajar, habiendo material, pues, venimos a trabajar, para terminar la casita, ¿verdad?, ya que, ellos, pues, están pasando penalidades, aquí, ahorita, donde viven, va, y, desean, pues, poder, pasarse, ya, a la casita, ¿verdad?, y, cosa que, nosotros, también, lo deseamos, va, porque, queremos, también, salir, con esta, este compromiso, que, nos hemos comprometido a hacerlo, y, gracias a usted, pues, ya, se va avanzando, ¿verdad?, y, pero, en el nombre del Señor, les digo, que, que, puede enviar, algo, no, gran cosa, sino que, con lo poco, se va comprando, ahí, que, arena, o, cemento, y, todo, poco a poco, todo se puede, pero, con la ayuda de ustedes, que, nosotros, no podemos, nosotros, podemos venir a pararnos, ahí, a ver, que, ya hacemos, y, no tenemos, con qué, no podemos, ¿verdad?, así que, ustedes son los que, nos van a, a empujar, para, seguir, siempre, adelante, haciendo, la casita, de la familia de Pedro, es una gran bendición, que, ustedes, van a recibir, igual, nosotros, también, estamos poniendo la mano de obra, y, sabemos, que, desde Dios, recibimos, una gran bendición, máxima, que, nos está dando, la vida, nos está guardando, yo, sé, que, hay más bendiciones, para nosotros, más adelante, pero, queremos, pues, que, terminar la casita de Pedro, así que, échenos la mano, ahí, nosotros, también, echamos la mano, para, construirla, así que, van a ver, cuando ya, esté terminada, pues, va a ser, una gran bendición, porque, todos, vamos a decir, pues, todos, pudimos hacer, algo, para la familia de Pedro, y, los vemos, ya, en otra, situación, ya, más, diferente, ya, viviendo, ya, más, más, dignamente, ¿verdad?, y, lo cual, pues, y, eso, va a ser, gracias, a ustedes, amigos, suscriptores. Y, como, tal vez, todos, aquellos, amigos, que, vayan a ver este video, ven, nuestro canal, que es pequeño, más, las vistas, que tiene, entonces, sería pecado, que nosotros, eh, tal vez, tuviéramos, unos buenos ingresos, en nuestro canal, y, y, aparte, de la mano de obra, que damos, no poder aportar, en efectivo, va, pero, ustedes, son testigos, ¿verdad?, más, que Dios, también, ve todo, eh, aquello, que nosotros, hacemos, va, y que, no es porque nosotros, no queramos, eh, tal vez, dar efectivo, pero, no podemos, va, entonces, pero, ahí, sí, que, eh, Dios, siempre, eh, nunca lo abandonó a uno, y, ahí, vamos, sacando adelante, la construcción de esta familia, va, entonces, eh, antes de, despedirnos, eh, abuelita, creo que, quiere decir, abuelita. Gracias, por usted, está dando la ayuda, con mis nietas, con mi hija, gracias, por usted, sabe, usted, que ya no tiene marido, ya le mataron a su marido, donde va a ir a traer, eh, está luchando, está luchando su vida, eh, también, para alabar, que va a hacer, para ayudar un poco a su hija, gracias, por usted, va a dar más, una ayuda, con usted, con nosotros, con mi hija, más, más, Dios, te va a dar más, Dios, te va a ayudar su camino, va a ir a trabajar, va a ir a, va a salir a trabajar, Dios, para ayudar su camino. Bueno, antes de, despedir este video, pues, le vamos a, gracias a Dios, va, por esta bendición, que, le han enviado a esta familia. Vamos a orar. Oramos, Señor, muy gracias, Dios Santo, en esta hermosa mañana, Padre, en la cual nos permite, oh Dios amado, poder, oh Dios, estar en este lugar, con esta familia, agradecido, Dios Santo, por la suscriptora anónima, que tú le has bendecido, le has tocado tu corazón, Señor, y ha enviado esta bendición para ellos, Dios Santo, de la cual yo creo que es una gran bendición, mi Señor, que ha enviado para esta familia. Señor, en tu nombre bendecimos la vida de la suscriptora anónima, su familia, oh Dios, tú los guardes, los libres, los protegas, dondequiera, Dios Santo, que os estén o vayan, hagan, Dios Santo, sea bendecido y prosperado para gloria y honra de tu nombre. Señor, tu palabra dice, yo deseo que seas prosperado, como prospera tu alma, que sea prosperado todo. Señor, tu palabra nunca miente, tú eres maravilloso y grande para bendecir a cada vida. En tus manos te lo encomendamos, Señor, esa familia de la suscriptora anónima, tú los guardes, mi Señor, Padre, ahora bendice la familia de Pedro en este lugar. Señor, que siempre esa confianza esté en ti, Señor, y que siempre, Padre, haya esa adoración para ti, mi Señor. Muchas gracias, te damos en esta hermosa hora, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, y así es que nos despedimos ya de un video más, y acá con la familia de Pedro. Nuestro número de teléfono es más 502-43-95-9049, por cualquier información o duda, y no olviden suscribirse a nuestro canal, que el canal de nosotros es un canal de bendiciones, que donde vamos siempre llevamos estas bendiciones a través de ustedes, amigos suscriptores. Y síganos por Facebook, porque ya aparecemos con Don Armando y Don Chente, para seguir llevando bendiciones. Dios los bendiga, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.